Yo he visto la mascarilla puesta de muchas maneras, pero esta es nueva. La OMS no la autoriza, siempre innovando. Los mundos de Bale, lo vemos ya en directo gol, venga. El futbolista Galer del Real Marí con la mascarilla. Yo he visto la mascarilla puesta de muchas maneras, pero esta es nueva. La OMS no la autoriza, siempre innovando. Los mundos de Bale, lo vemos ya en directo gol, venga.